Oye mulata, sandunguera Ay si, si mi mulata, con su meteo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Ella no es trigueña, ella no es morena, rubia no es ni es blanca Tremenda mulata, deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay si, si mi mulata, con su meteo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Oye mulata sabrosa Mulata, mulatona Mulata, mulatona Cuando yo la miro, yo me vuelvo loco Después de un suspiro Y en el alboroto Peligrosamente se me acerca el ogratón Ay si, si mi mulata, con su meteo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Mulata de piel caliente Y grandes ojos ardientes Mulata, tu caminao Me tiene tan impaciente Ay si, si mi mulata, con su meteo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Cuero, na' ma' Cuero, na' ma' Ay si, si mi mulata, con su meteo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Con el swing me arrebatan Esa linda mulata Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Arrebata mi mulata, arrebata sandunguera Mi mulata colombiana Mulata dominicana Mulata latinoamericana En especial puertorriqueña Mi borinquen Mulata, mi mulata Sandunguera Mulata, mi mulata Mulata, mi mulata Oye mi mulata Mulata, tu piel me arrebata Mi mulata Que te canela, 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 me desespera Mi mulata 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 Mi mulata